Celebremos juntos el fin de un año lleno de grandes logros. En Mira USA queremos agradecer a nuestra increíble comunidad por su apoyo inquebrantable y su gran solidaridad. Gracias por ser parte de nuestra jornada durante este año 2023. Que el próximo año esté lleno de esperanza, éxito y nuevas oportunidades para todos nuestros inmigrantes. ¡Feliz año 2024! ¡Departe de mi actividad!